Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Soy Noticias. Fuerte pelea entre Ibai Llanos y Gerard Piqué. Y es que durante la After Kings, el programa que reúne a los presidentes de los clubes de la Kings League, Gerard Piqué se enfrentó a Ibai Llanos. Y es que el pesado humor de Gerard Piqué de 36 años cansó a su compañero Ibai Llanos de 27 años. En esta ocasión a Ibai Llanos no le pareció que Piqué se mofara de Adri Contreras, de 26 años de edad, quien propuso hacer una modificación al reglamento de la Kings League. El tiktoker, representante del equipo El Barrio, pidió que en vez de penalizar los penaltis por mano con tarjeta amarilla, los goles resultantes de esa falta valieran el doble. Por lo que Gerard Piqué de inmediato dijo, venga, suerte, Adri, suerte, lo que desató carcajadas entre los presentes. Ibai Llanos no le hizo tanta gracia el comentario de Gerard Piqué, burlándose de su compañero. Por lo que un poco molesto se enfrentó a él. Basta ya, escúchame Gerard, basta de faltarle el respeto a Adri Contreras, exigió Ibai Llanos a Piqué y hasta amenazó con no estar presente durante el próximo encuentro si la burla continuaba. Una falta de respeto más y no me presento, comentó Ibai Llanos. Me la pela a tener una derrota más y no vengo, me la pelará, agregó y enseguida a Gerard Piqué le cambió la cara. Gerard Piqué adoptó un semblante serio en la pelea con Ibai Llanos. Si te ha gustado el contenido de este video, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, actives todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información.